¿Cómo lograr la interacción del empresariado con otros actores para lograr el desarrollo regional? Esto es algo que tiene que estar en la mente de los empresarios y los empresarios normalmente son personas que piensan que no deben interactuar con nadie. Nosotros, todo lo contrario, nosotros pensamos, la gente me dice, bueno, ¿pero tú por qué estás tan activo si es que te vas a lanzar a la política? Le digo, no, absolutamente, yo no estoy interesado en la política, no aceptaría ni siquiera un nombramiento. Pero pienso que los empresarios tenemos que cambiar la cultura de que tenemos que vivir acoquinados, escondidos, y tenemos que interactuar con la comunidad. Vemos cómo empresas como Microsoft, Apple, tienen tantos programas comunitarios, Amazon, donde ayudan a las comunidades, involucran a sus empleados, involucran a su gente, son compañías benefactoras. Vemos cómo, por ejemplo, la esposa de Jeff Bezos de Amazon donó el 70% de su fortuna a la vida de la ciudad donde ella vive. ¿Pero por qué? Porque el empresario es el que puede repartir las bendiciones que Dios nos da y llevarlas a todo el mundo a su alrededor. Es el que puede hacer que sus empleados vivan bien, que sus comunidades tengan desarrollo. Si tú conocieras el barrio donde nosotros estamos, en el barrio Las Flores, yo te muestro una foto del año 1994, cuando nosotros llegamos, y te muestro una foto de ahora, y es como del cielo a la tierra a la diferencia. El barrio tiene de todo. ¿Pero por qué? Porque nos hemos encargado de traerle desarrollo, de traerle bienestar y de llevarlo adelante. Todo el tiempo vivimos llenos de miedo y de dudas. Yo tengo un sagrado corazón en la entrada de la fábrica, y todos los días cuando yo llegaba, hubo días tan difíciles donde pensábamos que de pronto no iba a haber un mañana. Donde yo le pedía cuando llegaba, no que me diera mañana, sino que me dejara terminar el día de hoy. Porque así de difícil teníamos la situación. Tuvimos una ocasión donde estuvimos a punto de cerrar. Estuvimos en ley 550, en el año 98. Siempre hay dudas, y el diablo tenta. Pero la fe es la que te ayuda a siempre mantener el norte, a siempre asegurarte de que no claudiques, de que nunca dobles las rodillas. Entonces, dudar no es malo. Manejar los miedos es esencial. Poder entender que nada es perfecto, que nada es un jardín de rosas. El camino de Tecnolás no ha sido un camino lleno de rosas, sino de espinas. Donde nos ha tocado lidiar con muchos tipos de situaciones. El más reciente, cuando nos tocó lidiar con una falsa acusación que nos hizo un funcionario de gobierno buscando reconocimiento político, tratando de graduarnos de revendedores de boletas en un montaje infame que nos hizo. Esto es todo parte de la vida. Y uno tiene que entender que nada es fácil y que hay que luchar por lo que se sueña. Y nosotros somos luchadores y nunca bajamos los brazos. Gracias, doctor Daes. Voy a mezclar algunas porque hay muchísimas preguntas. Entonces, hay algunas que me están enviando, que están haciendo también en Facebook. Allí alguien Molina pregunta si pudieras comenzar de nuevo, ¿qué harías diferente? Oye, yo nunca pienso en qué haría diferente, porque eso es jugar a Dios. Yo, uno nunca se arrepiente de todo lo que hizo y todo lo que se equivocó, porque de pronto estamos aquí por todo lo que nos hemos equivocado. La vida es eso, la vida es tomar riesgos medidos, equivocarse, recomponer, darse cuenta cuando cometiste un error y volver a enderezar. Y nosotros nos hemos vuelto expertos en eso, en poder entender cada vez que cometemos un error, entenderlo rápido, no entenderlo a las malas cuando insistes en el error dándote cuenta que vas por el camino equivocado. Entonces, yo no quisiera cambiar ni un centímetro de mi vida. Me arrepiento de cosas que hice, porque pienso que hubiera podido haber sido mejor persona, hubiera podido haber avanzado más. En la juventud uno comete muchos errores, de pronto toma mucho trago, de pronto se desenfoca. Pero es parte de la vida, es parte de vivir. Gracias, doctor Láez. Rodrigo Osorio también en Facebook pregunta, ¿cómo desarrolla la empresa su compromiso con el medio ambiente? Nosotros comenzamos desde muy temprano con el ISO 14000 hace 20 años, porque el medio ambiente nunca ha sido algo obligado para nosotros, sino algo natural. Nosotros, por ejemplo, tenemos plantas de tratamiento de agua para devolver el agua en perfectas condiciones, a devolver el agua en perfectas condiciones al río. Nosotros nos preocupamos por cuánto detalle hay ambientalmente. En la fundición que hacemos de aluminio, tenemos un proceso con argón y otros gases para asegurarnos que no contaminemos el ambiente. Manejamos todos los materiales biodegradables. El vidrio es biodegradable, el aluminio es biodegradable, y tratamos de mantener, usar la tecnología para el bien. Nosotros nos gastamos la plata, por ejemplo, en una planta anodizado que tenemos, en quitarle el ácido al agua, no porque nos lo pidieron al principio, sino porque nosotros queríamos estar cumpliendo con nuestra conciencia. Entonces, todo lo que hacemos, tratamos de hacerlo amigable, y todos nuestros productos están diseñados para no hacerle mal al medio ambiente, sino al contrario, cuidarla. Es por eso que tenemos 8 megavatios de paneles solares instalados en nuestros techos. Es por eso que nuestras ventanas reducen el consumo de luz, porque mantienen el caliente adentro del apartamento y el frío afuera, o mantienen el frío adentro del apartamento y el calor afuera. Porque todos nuestros productos son amigables al medio ambiente. Gracias, doctor Dades. Margarita Sañudo, en el chat de Zoom, le pregunta, ¿hay un libro, doctor Dades, que nos pudiera recomendar para lograr esa mentalidad de éxito? Hombre, si el éxito tuviera una fórmula. Todo el mundo fuera exitoso, porque todo el mundo pudiera seguir la fórmula. Cada uno se va encontrando unas circunstancias que son diferentes. Yo te cuento lo que yo he hecho en mi vida, y tú lo comienzas a aplicar y de pronto no tienes el mismo resultado. ¿Pero por qué? Porque hubo condiciones variables que no son las mismas. Yo siempre le digo a la gente, ¿Cuál es el éxito de un GPS, de un programa de eso que te dice por dónde vas? Si tú alimentas tu celular cada tres segundos diciéndole dónde estás, él te puede guiar por un programa de esto que tiene carreteras y decirte por dónde tienes que coger para llegar a dónde tú vas. Si tú no sabes dónde estás, muy difícil, vas a saber a dónde vas a llegar. Entonces, ¿qué es importante en la vida? La perseverancia, la honestidad. No bajar los brazos. Amar tu negocio, cualquiera que este sea. Si es dar masajes, pues dar los mejores masajes del mundo. Si es hacer terapia, pues hacer las mejores terapias del mundo. Si es ser abogado, ser el mejor abogado del mundo. Enamorarte de tu profesión. Cuando tú combinas esas cosas, cuando tú te levantas todos los días contento, porque vas a ir a trabajar, muy seguramente vas a ser exitoso. Para mí los domingos son unos días melancólicos y tristes porque no puedo llamar a nadie para trabajar, porque yo amo mi trabajo. Y no lo amo por lo que me pagan. Yo lo amo porque lo disfruto tanto. Disfruto tanto guiar a la gente. Tener 5700 personas trabajando conmigo y que se sientan orgullosos y contentos de lo que están haciendo, que llega uno feliz y dichoso. Entonces, la fórmula del éxito o la fórmula de la Coca-Cola no te da el mismo resultado si empiezas de un punto distinto o en otro negocio. Entonces, por eso que es importante entender que es la disciplina que es tu cabeza y tu corazón, tu alma y tu perseverancia lo que te van a llevar al éxito al final. Sí, señor. Tenemos una pregunta, otra pregunta de Facebook de Antonio Acevedo. ¿Qué eco ha tenido en el empresario colombiano el mensaje que usted ha venido exponiendo en el sentido de darle al recurso humano de la empresa la importancia que se merece? Bueno, he tenido dos reacciones. Una muy buena, de mucha gente que me llama a decir, oye, qué bueno, nosotros pensamos igual que tú, a esto hay que darle, a la gente hay que ayudarla. Y también he recibido amenazas. Parece mentira. Me amenazaron con difamarme, con atacarme, que porque quiero aparecer de Redentor. No, no, yo no quiero aparecer de Redentor. Lo único que estoy cansado es de seguir callando que lo único barato en un país como Colombia sea la mano de obra, que es lo más valioso y lo mejor que tenemos en el país. El país tiene muchas cosas buenas, pero tiene una cosa muy mala y es que los que están arriba no se han dado cuenta que los que están abajo la están pasando muy mal y que necesitan de nuestra guía y de nosotros. Y es por eso que nosotros estamos interesados en abrirle los ojos a los demás. Óyeme, vamos a ayudar a la gente. Yo siempre le digo que el... ¿Por qué hay que pagarle mejor al empleado? Yo te voy a explicar por qué. Porque cuando tú pones el dinero a rodar, el dinero trae circulación y la circulación enriquece a todo el mundo. Yo pongo el ejemplo de una señora que llegó a reservar un hotel y dio 100 dólares de depósito. El dueño del hotel le debía al carnicero la carne de la última semana que no la había pagado y fue y le pagó al carnicero. El carnicero fue y le pagó al abogado que le había atendido el divorcio de su mujer, le pagó los 100 dólares. El abogado fue y contrató a la señora para acostarse con ella en el hotel y le devolvió los 100 dólares. El dinero rotó, todo el mundo se benefició y el dinero rotó. El dinero tiene que rotar. El dinero cuando se queda en tres o cuatro manos no le hace bien a nadie. El dinero hay que ponerlo a rotar. El dinero hay que ponerlo a que circule. Y una manera de ponerlo a circular es pagándole mejor a la gente para que la gente no solamente tenga para comer, sino tenga para comprarse un par de zapatos, un pantalón, una gorra, tenga con qué ir a cine. Eso trae desarrollo al país. Gracias, doctor. Carla Penagos pregunta ¿qué aspectos clave debe tener una idea de negocio? Hombre, cuando uno cuando uno va a montar un negocio, lo primero que uno tiene que montar que pensar es si el de al lado lo puede hacer igual y cualquiera puede hacer el mismo negocio tuyo. Tú montas un carro de perro y el tipo llega y va y compra la misma máquina que tú de carro de perro y monta el perro al lado tuyo. Tienes competencia el día siguiente y la competencia obviamente trae a que no puedas vender tanta cantidad, bajes los precios, camines en aguas turbulentas. Yo siempre he creído en la economía del océano azul y que en la economía del océano azul es buscar oportunidades de negocios donde la competencia sea difícil entrar a competir contigo. Por eso nosotros le invertimos mucho a hacer el recubrimiento atómico con metales de los vidrios, traer una máquina costosísima que trajimos para poder hacer eso. Nos endeudamos, pero la trajimos y es lo que nos ha dado la ventaja competitiva en diseñar productos anti huracanes, en diseñar productos antiterremotos, en diseñar productos contra el frío, en diseñar productos contra el calor. ¿Pero por qué? Porque es un mercado menos competido a pesar de que si hay competencia, pero juega, hay barreras de entrada más altas. Si tú, por ejemplo, tienes una una destreza para para pintar y montas un negocio donde tu destreza es importante, va a ser difícil que la competencia lo haga igual que tú. Pero cuando tú compras resma de papel y vendes resma de papel, cualquiera te compite. Entonces yo siempre le digo a la gente que si van a buscar oportunidades de trabajo, busquen oportunidades que realmente tengan futuro y realmente hay que tener futuro cuando hay una destreza para uno hacer algo en particular y uno lo hace mejor que nadie. Vas a ser plomero, montas una plomería, entonces te compras en vez de ser tacaño con el negocio hay que así se ha fiado comprar el equipo que detecta las fugas y hay que comprar el equipo que pide la presión y hay que comprar el aván que tiene todas las herramientas atrás, pero ¿para qué? Para que cuando tú llegues a atender tu plomería la gente diga, óyeme, qué trabajo tan eficiente, este tipo es el mejor plomero que yo he contratado en mi vida. Pero si tú te quedas con una caja de herramientas y todo lo que te ganas en la plomería te lo gastas viviendo mejor y mudándote de casa, comprando carros, yo viví alquilado 18 años, 18 años viví alquilado. ¿Pero por qué? Porque quería que mi dinero estuviera trabajando en la fábrica, metiéndole más y más y más y más al negocio para que el negocio pudiera crecer lo suficiente y todavía hoy no pienso en sacarle sino en meterle. Gracias, doctor Dades. Y esta es una pregunta relacionada, creo que parte de la respuesta ya está, pero entonces Elías Coronado pregunta, ¿considera usted que hacer una empresa desde cero actualmente es posible para cualquiera? Hombre, nosotros somos la prueba de eso. La fábrica se hizo de cero, es un primo y nosotros empezamos hace 35 años y hoy es más posible todavía. Hoy hay más oportunidades en aquella época, a pesar de que los bancos no son fáciles hoy, es más fácil que hace 35 años. Lo que hay es que poder soñar. El que no sueña no alcanza. El que no arriesga, si tú no arriesgas el huevo no vas a sacar el pollo. Pero entonces la gente no quiere arriesgarlo porque piensa que van a fracasar. No, 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 no. Todos hemos fracasado, nosotros fracasamos 20 veces en el proceso de llegar hasta aquí donde llegamos. Estuvimos en el año 1994 una crisis gravísima, en el año 2007 una crisis gravísima, estuvimos en dificultades económicas, pero nada te para. ¿Pero por qué nada te para? Porque tu convicción y tus ganas de querer hacer algo no te lo van a permitir. Ahora, hay una línea muy fina y es que si tú no estás en problemas, tú nunca alcanzas a estar bien arriba. Nunca hay una historia de éxito si no hay mucho esfuerzo y trabajo. Ahora, si tú no comienzas a hacer el esfuerzo y el trabajo, ¿cuál es? ¿Cómo vas a llegar arriba? Si tú no compras la lotería, ¿cómo te la vas a ganar? Es muy difícil pedirle a Dios que te mande la lotería y que te mande el billete ganador. Claro que sí. Gracias, doctor. Bueno, hay otra pregunta de Charlotte Sarmiento. ¿Cómo fue su proceso en la Bolsa de Valores? Bueno, el proceso en la Bolsa de Valores lo hicimos y no lo hicimos por, normalmente uno sale a la Bolsa de Valores para ganarse un dinero. Nosotros salimos a la Bolsa de Valores porque cuando vendíamos en Miami, en la Florida al principio, los colombianos, la comunidad colombiana es tan grande en la Florida que prácticamente éramos locales vendiendo en la Florida. Pero ya cuando queríamos ir a vender a Nueva York, a Boston, a Washington, a Chicago, o a Texas, la pregunta era ¿de dónde? Colombia. Y en Colombia se inventan ¿y quiénes son ustedes? ¿y cómo hago yo? ¿y cómo los consigo? ¿y si ustedes no me cumplen con la ventana ¿yo qué voy a hacer? Entonces salir a la Bolsa de Valores al Nasdaq fue tan importante y fue un paso crucial porque a pesar de que no cogimos un solo dólar para los bolsillos nuestros, le dimos credibilidad a la empresa. Sí, es un proceso costoso, es un proceso que nos cuesta muchos reportes, muchas auditorías, mucho de todo, pero nos trajo lo principal que es una clientela extensísima como la que tenemos ahora, que ahora no nos alcanzan las manos para cotizar y para armar más ventanas para poder seguir creciendo. Entonces, valió la pena, el esfuerzo ha valido la pena y la fábrica tomó otra dimensión. gracias doctor de Marcela María Sánchez pregunta en el chat de Zoom en el proceso de su compañía ustedes integran materiales superados, el mercado del vidrio reciclado es muy amplio. Sí, bastante. Nuestra planta que queda en Bogotá, la del vidrio flotado que tenemos en sociedad con San Juan que se llama vidrio andino, bastante del vidrio es reciclado y el resto es arena que es un material biodegradable obviamente y además de eso en el aluminio, todo el aluminio que nos sobra en la fábrica lo reciclamos y también compramos muchas yatarras de aluminio en el mercado de la costa y en el interior para fundir y de nuevo hacer billets y recuperar los materiales. Nuestra fábrica es 100% ambiental e inclusive tenemos bonos de 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 carbón a nuestro favor de contaminación. Gracias doctor. Una pregunta del Facebook de Uriel Crespo ¿Cuál es tu visión de Tecnoglass a 10 años? ¿Quién gané a fundar alguna empresa en un futuro alguna otra empresa en un futuro cercano? Tenemos muchas otras industrias tratando de formarse tenemos una en luces LED tratando de de crecer pero si tú vienes a ver Tecnoglass que se fundó en el año 84 apenas vino a ser exitosa bien gozada o a estar de un tamaño razonable en el año 2010 se demoró 26 años entonces uno no puede montar una empresa y pensar que a los dos meses ya vas a ser exitoso a mí me da risa la gente cuando piensa que que montan una empresa y a los tres meses son exitosos tú pues estás seguro que a los siete meses no vas a tener empresa ¿por qué? porque nada nada rápido es bueno todo lo que es bueno es difícil y es cortoso uno tener un cuerpo lindo tiene uno que comer poco hacer mucho ejercicio por mucho tiempo yo siempre digo que yo hubiera querido haber nacido de seis pies dos pulgadas como de uno uno ochenta y cinco con una melena rubia increíble unos ojos azules divinos bien bien azul profundo tener un cuerpo cuadriculado y y y no gordito pero uno tiene que aprender a trabajar con lo que a uno le dieron y por eso es tan importante entender que el éxito a largo plazo es poder concentrarse en algo y seguirle reinvirtiendo a lo que uno quiere uno a los hijos cuando tienen veinticinco años todavía lo trata como si tuviera tres años ¿por qué? porque el día que tu hijo fracase el fracaso fue tuyo como padre entonces las empresas son iguales uno tiene que seguir cultivando y metiéndole y yo ¿dónde veo tecnolaje en diez años? yo la quisiera ver más globalizada vendiendo todavía en muchos más países mucho mejor posicionada en cuanto a a las ventas crecer todavía mucho más pero no por ser más rico sino por poder ofrecer en vez de cinco mil setecientos empleos como hoy poder llegar a diez mil empleos poder meter más gente a trabajar y poder impactar la vida de esas personas positivamente nosotros tenemos en la fábrica doscientos setenta becados en diferentes universidades lo único que le pedimos a los estudiantes es saquen buenas notas entonces la gente muchas veces me dice ah pero es que la universidad es aburrida o la universidad es que el profesor digo yo el que no es capaz de manejar la relación con un profesor y sacar buenas notas que posibilidades va a tener de trabajar bien o de sacar una empresa adelante gracias doctor dades bueno relacionado con 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 el capital humano y con los estudios lida marcela franco en el en el facebook le pregunta cómo su empresa integra o contrata capital humano avanzado phds personas con maestría en ciencia y tecnología para mejorar procesos o desarrollar avances tecnológicos y sostenibles me creería si te digo que nosotros no contratamos phd ni maestrías yo contrato puro egresado recién egresado a la universidad sin ningún tipo de experiencia y te voy a explicar por qué porque el que contrata una persona con un rango muy alto normalmente el tipo viene con defectos preadquiridos anteriormente que tú no se los puedes quitar en cambio yo cuando cojo un estudiante que es de 21 años tú vienes a ver la gente en mi fábrica todos los ingenieros y los arquitectos tienen 34 38 32 23 29 y todos están conmigo desde que tenían 21 pero por qué porque el único requisito que yo quiero es que tenga la gente sea capaz que la gente quiera estoy dispuesto a darle la oportunidad y de enseñarles de capacitarlos de pagarles la maestría de pagarles el PhD de mandarlo afuera que se capacite nosotros no queremos eh y esa ha sido la parte una parte que nos ha impulsado es que el talento nuestro es generado internamente capacitándolo nosotros mismos y no es que haya una porque dime qué universidad enseña sobre vidrio sobre ventanas ninguna no hay una carrera que se llame fábrica de ventana y la ingeniería industrial es muy general pero tú pones a la gente cuando sale de la universidad y los entrenas por eso yo digo que a mí me encanta y adoro la gente joven la gente que tiene sueños mi directora de calidad de la fábrica de vidrios Diana Lohrer empezó conmigo cuando tenía veinte años año noventiséis todavía está con nosotros mi director es de producción Armando del Vecchio veinticuatro veintitrés años conmigo y tiene tiene cuarenta y uno eh y todos son de ese mismo talante todos han venido caminando con nosotros y seguimos metiendo gente nueva y entrenando es más nos hemos vuelto tan buenos entrenando que mi competencia me roba a mi gente de Barranquilla que yo entreno les ofrece trabajo para llevárselos a Estados Unidos a trabajar los contactan de alguna manera para que ellos se vayan y a mí me enorgullece que se los lleve porque yo quiero que ellos avancen también y si hay una oportunidad por fuera ya de alguien que está dispuesto a darle lo que yo no les puedo dar que se vayan y que les vaya bonito y que sean exitosos en su vida porque nunca se les olvidará en el colegio donde aprendieron gracias doctor bueno tenemos una pregunta de Josefina que se presenta como pensionada de la universidad bienvenida Josefina que tanto influye los aspectos generacionales en la gestión empresarial está relacionada con lo que nos acaba de comentar de sus empleados que ingresan a la empresa muy jóvenes recién egresados y aún se mantienen yo creo que mira los viejos como yo cuando uno se vuelve mayorcito va perdiendo fuerzas y la verdad que no tiene uno la misma tenacidad de cuando yo tenía yo me acuerdo cuando yo tenía 22, 23 años yo podía estar de 6 de la mañana a 12 de la noche y me quedaba tiempo para todo uno cuando se va volviendo mayor el cuerpo pues empieza a mostrar cierto cansancio y por eso la gente que yo escojo es gente que tiene el espíritu el espíritu joven porque uno hasta cuando está mayor puede tener el espíritu joven o el espíritu viejo el otro día conocí un tipo que tiene la misma edad mía y parecía mi abuelo pero por qué yo tengo 57 años pero el tipo la manera como se viste como habla como se relaciona yo le dije ve acá y tú cuántos años tienes y me dijo 57 yo estaba a punto de decirle ve acá tú no puedes tener 57 parece que tuvieras 72 pero es por la manera como interactúan con el mundo ahora la sangre joven y la sangre que quiere y la gente que quiere echar para adelante eso es lo que yo busco en mi empresa meter sangre joven y sangre nueva gente que quiera venir a darla todo aquí y busco también siempre que es algo que yo hago en las entrevistas que yo aprovecho un tiempo de cuando me estoy riendo algo con la persona que estoy entrevistando yo le pregunto ¿cuánto es 14 por 12? y por qué le hago esa pregunta porque cuando la persona es lógica y la persona es una persona que viene a resolver problemas en una empresa la persona dice 14 por 12 que es fácil 10 por 14 140 y 2 por 14 28 168 tú sabes que en esa persona tú vas a tener alguien que te va a venir a resolver problemas cuando la persona coge y hace la operación y dice 4 por 2 8 4 por 1 4 entonces después una ya tú dices aquí va aquí va el problema ¿pero por qué? porque están seteados de una manera que cualquier problema les nubla la mente yo prefiero que una persona me dé la respuesta equivocada haciendo la operación rápido a que me la dé bien pensándola mucho entonces ¿pero por qué? porque uno no califica yo como profesor jamás calificaría la respuesta sino el procedimiento cualquiera se equivoca tú llegas y dices ¿cuánto es 13 por 17? y uno se puede equivocar y da la respuesta equivocada pero si tú llegas y me dices no 222 ah no era 221 no me importa la persona hizo la operación correctamente ¿qué significa? que esa persona tiene mucho mayor chance de llegar adelante que la persona que trata que por estar correcto se demora media hora haciendo la operación y uno en la vida lo único que tiene tiempo es para corregir en dónde se equivocó si tienes la lógica bien hecha y si sabes cómo hacer la lógica por eso yo trato de buscar gente lógica gente que sea disciplinada para hacer las cosas que no se deje confundir yo por ejemplo tú me hablas de un tema que yo no sé lo fácil que es decir no sé déjame y averiguo ven acá tú dame dos segundos déjame ya hago una llamada y ya te averiguo qué está pasando pero hay gente que te quiere dar la respuesta porque quieren dar la experiencia de que saben entonces la juventud lo es todo y la actitud de la gente es esencial yo por eso trato de buscar gente con actitud cuando veo una persona que hace una entrevista que parece un muerto en vida no tiene ningún chance conmigo y por qué no tiene chance porque es muy difícil poner a que una persona mejore su revolución de vida yo puedo pulir un carbón y volverlo un diamante pero no puedo con una piedra y volverlo un diamante y yo soy experto en sacarle lo mejor de la persona si hay una materia prima con que arrancar si no la hay olvídate de eso perdiste el tiempo de acuerdo sí señor doctor Dades bueno hay otras preguntas pero ya ya se ha dado respuesta en cuanto a cultura organizacional en cuanto a a la razón pero hablemos de cultura organizacional perfecto cuál es cómo definiría usted su cultura organizacional mi fábrica es un colegio sí o sea la hora de entrada por ejemplo para los de oficina que es a las 8 yo no acepto que una persona me llegue después de 7 y 55 pero por qué porque si no hay disciplina no hay respeto entonces si una persona va a llegar tarde tiene que llamar y decir mira voy a llegar tarde porque tuve un percance se me pichó el carro pero tiene que llamar a las 7 y medio no va a llamar a las 7 y 55 a decir no voy a llegar tarde porque porque es un irrespeto con los demás es como si un arquero de un equipo no fuera a jugar porque se emborrachó la noche anterior entonces cómo hace el equipo para tener un buen equipo si el tipo hay un miembro que no está trabajando como ese entonces la fábrica es un colegio segundo la disciplina es esencial tercero cada uno atiende su chuzo y sobre todo la cultura organizacional mía es muy buena porque yo sigo el lineamiento viejo pero me aseguro de que todos seamos locomotoras y no vagones ¿qué significa eso? hay gente que se acostumbran a que una persona los tiene que vivir jalando para ellos poder ir entonces ¿qué pasa? el día que una persona no jala el resto se quedan sin hacer nada ¿qué es lo que yo trato de tener en la cultura organizacional mía? si hay alguien que está fallando en la cadena la persona del departamento anterior que se va a ver afectado por el de atrás que no está haciendo su trabajo la obligación es copiarle a la persona y copiarme a mí yo todos los días recibo en haberaje 500 correos de gente que me dice problemas que están teniendo gente que se este no está haciendo esto el otro no hace a mí en la cultura el silencio no me gusta a mí no me gustan los puestos cuando tú me preguntas ¿qué soy yo? yo no soy nada yo no soy nada yo no tengo que decir yo soy el presidente ¿cuál presidente? ¿de qué? yo soy igual que el resto hay una división de poderes y de puestos pero es invisible porque no significa nada para mí el tipo que trabaja en la planta tiene el mismo derecho y el mismo trabajo que tengo yo allá arriba y todos tenemos que tener a pesar de que respetamos los puestos y los renglones que hay dentro del poder todos somos uno solo todos estamos juntos porque es que tú puedes tener un muy excelente rector y cuatro males decanos y aquí no hay universidad que funcione aquí todos tenemos que estar juntos el futuro de la universidad depende de todos hasta de los mismos estudiantes ellos pueden hacer que la universidad sea mejor si ellos no tiran papeles al suelo si estudian si sacan buenas notas si se distinguen en lo que hacen la universidad va tomando prestigio ¿por qué? porque salen buenos estudiantes desde ahí entonces la cultura organizacional nuestra a pesar de que es muy compleja pues tenemos un CEO un CEO un CFO el financiero y tenemos las tesorerías y tenemos los ingenieros encargados todos nos reunimos todos hablamos y es más ahora que está en la época de la pandemia hacemos este mismo ejercicio por Zoom donde habemos 25 en cada reunión y nos estamos comunicando de cómo va cada cosa y que estamos viendo para mejorar por eso la cultura organizacional a pesar de que es muy buena tener unas estructuras rígidas bájense de la nube aterricen pongan los pies en la tierra y dense cuenta que esto es comunicando comunicando que nos vamos a salir todos adelante gracias doctor quiero hacerle una pregunta no sé cuál es su disponibilidad de tiempo ya vamos a tener una hora vaya vaya si hay una pregunta hágale hágale que yo a mí me me gusta que la gente se lleve buenas ideas y no tengo ningún problema perfecto usted entonces me indica hasta qué momento podemos continuar doctor mientras haya buenas preguntas seguimos dándole claro que sí sí señor bueno hay aquí de facebook Guillermo Inestrosa pregunta si sus productos están disponibles para usuarios colombianos al pormenor es decir si alguien lo quiere instalar en su casa puede contratar distribuidores locales sí claro que sí ahí mismo en Ibagué hemos instalado muchísimas ventanas tenemos varios proyectos hemos sacado unos productos más económicos pensando precisamente en que la gente tenga una ventana que sea no sea tan costosa como la que hacemos para Estados Unidos pero que den buen control de sonido que tengan seguridad adicional no vendemos nada con vidrio crudo para que el día que el vidrio se parta no le haga daño a las personas lo vendemos todo con vidrio de seguridad y nos ha dado muy buenos resultados las ventas no suman mucho pero vuelvo y digo uno no puede medir todo económicamente hay cosas que uno hace por satisfacción personal y no solamente por lo económico y los productos nuevos nuestros están disponibles en todas partes gracias doctor alguien pregunta qué precio tiene tienen sus acciones y si su empresa paga dividendos preguntan acá si pagamos dividendos si pagamos dividendos y hoy en día se transa la acción como en 40 mil pesos cada acción ha fluctuado mucho esto ha sido un camino tortuoso de estar en la bolsa de valores y digo tortuoso porque los inversionistas en Estados Unidos pues a pesar de que confían mucho más que los inversionistas de Colombia nos van mucho mejor en el mercado Nasdaq que nos fue en la bolsa de valores colombiana la gente todavía cuando va a invertir en una compañía que queda en Colombia todavía no la miran con los mismos ojos que miran una americana y mientras la competencia mía americana que vende lo mismo que yo vale en bolsa el doble que valgo yo pero por qué porque hay todavía una barrera que romper pero como yo no estoy aquí por hoy ni por mañana ni por dinero yo estoy dispuesto a seguir estando en la bolsa y enseñarle a la gente que nuestra compañía es muy buena y por eso la acción viene subiendo y el volumen que se tranza diario de la acción viene subiendo hay muchos días en que se tranza muchas más acciones y dinero en acciones de tecnología en Estados Unidos que de Ecopetrol en Colombia gracias una pregunta a Jaime Lizarralde de la Cámara de Comercio ¿por qué el modelo de app ha sido exitoso app ha sido exitoso en Barranquilla para lo que hoy es la arenosa y cuál sería el consejo para los políticos y los empresarios de Ibagué para replicarlo hombre básicamente las alcaldías de Char de Pumarejo de Noguera en Barranquilla han sido tan exitosas porque la gestión uno tiene que gestionar y gestionar rápido normalmente cuando están en los puestos públicos la gente va a un ritmo que no llevan no tienen apuro y resulta que con el alcalde Char tú hablabas de él del problema de los arroyos y un día digo vamos a salir a resolver el problema de los arroyos y si cuesta 800 mil millones pues de algún lado sale la plata y salió a hacer lo de los arroyos entonces cuando tú empiezas a ver el desarrollo en tu ciudad por ejemplo como Ibagué que viene creciendo muy bien por ejemplo los últimos 4 o 5 años yo que he estado visitando Ibagué un par de veces he visto cómo ha ido mejorando pero pienso que todavía le hace falta mucho más en qué sentido en gestionar más recursos en hacer más obras públicas ¿por qué? porque la gente cuando empieza a ver obras públicas y empieza a ver que su entorno comienza a mejorar la gente paga los impuestos con mejor voluntad los negocios empiezan a crecer la economía se empieza a expander y es lo que pasa con Barranquilla Barranquilla empezó con un presupuesto de 800 mil millones hace 10 años y ya va en 5 billones ¿pero por qué? porque se ve el desarrollo hay que dejar de hablar tanto y hacer más sí señor la gestión más eficiente de acuerdo exactamente Natalia Leva nos pregunta si tenía su empresa algún fondo de emergencia que le haya ayudado en el sostenimiento en tiempos de pandemia no teníamos pero cogimos todos los recursos disponibles y los congelamos para una posible eventualidad la orden fue me guardan todo para poder pagar sueldos 6 meses no me le paguen a más nadie hasta nueva orden para tratar de garantizar por lo menos los sueldos pero Estados Unidos nunca paró entonces como Estados Unidos es nuestro principal cliente en realidad la fábrica nunca dejó de trabajar sino las 3-4 semanas que hubo cierre total del país entre otras cosas porque el cuidado de la pandemia es personal uno no puede decir que si uno no se cuida nadie lo va a cuidar entonces aquí no se trata de que no trabajemos que sí trabajemos sino de que cada uno se cuide tengamos los protocolos nos lavemos las manos no dejemos de usar la mascarilla no evitemos las reuniones en sitios cerrados y hagamos como decimos hoy esto hubiera sido divino haberlo hecho en el auditorio de ustedes y tener a 200 estudiantes enfrente se siente uno mucho más a gusto pero si esta es nuestra realidad esto es lo que tenemos que hacer para evitar el contagio Andrés Salinas dice mil y mil gracias por compartirse con nosotros señor Cristian Dades admirable que que detalle nos recomendaría para impulsar empresas nacionales a nivel internacional la calidad tenemos Estados Unidos es el mercado que más compra insumos en el mundo y nosotros Colombia está a tres días de barco de Miami a cuatro días de New Orleans a cinco días de Houston y a once días de Los Ángeles podemos llegar a Nueva York en siete días tenemos el mercado más grande del mundo que compra tan cerca nuestro a solamente dos horas de vuelo desde Barranquilla a Miami pero nosotros no le exportamos nada a Estados Unidos la mitad o el 60% de las exportaciones que hacemos a Estados Unidos son petróleo carbón café y flores no le exportamos nada encima de eso toda la balanza económica como Estados Unidos suma 16 billones mientras que la China le exporta un trillón a Estados Unidos pero ¿por qué es eso? porque nuestros empresarios y nuestra gente no están creando empresas para exportar los productos sino para el consumo local y el consumo local es limitado además que tenemos un país que es supremamente pobre entonces nosotros deberíamos estar montando industrias lo que se llama el near shoring que es traer las industrias que hay en Asia traerlas a Colombia y ponerlas a producir en Colombia para exportar los productos porque esas industrias van a emplear más gente y cuando tú empleas a la gente la economía el país crece y cuando el país crece todos nos beneficiamos entonces ¿qué tenemos que hacer? nosotros tenemos que montar más empresas para exportar productos hay países como por ejemplo Honduras que exporta más textiles a Estados Unidos que Colombia eso es ridículo nosotros tenemos que salir de esa pasividad que llevamos nosotros tenemos un mercado tan importante con un tratado libre de comercio con Estados Unidos y que andemos a ese ritmo es inaceptable Iván Hernández profesor de la universidad nos dice hay una frase y él pregunta ¿qué piensa nuestro conferencista de esta frase? hombre yo pienso que si lo que te interesa es el dinero tienes que tenerlo bien definido porque porque si tú no estás de acuerdo con tu ser de qué es lo que tú quieres en la vida difícilmente vas a llegar al éxito uno primero tiene que definir qué es el éxito para mí ¿qué es el éxito? para mí yo nunca pensé que el éxito fuera a ser tener en la cuenta en el banco 10 mil millones ni 100 mil ni un billón yo no quiero tener plata para mí el éxito es sentirme orgulloso de lo que hago sentirme orgulloso de tener el mejor producto del mundo sentirme orgulloso de ser barranquillero sentirme orgulloso de producir todo eso en barranquilla sentirme orgulloso de exportarlo al mercado más difícil del mundo sentirme orgulloso de tener las mejores ventanas con la mejor calidad ese es el éxito por eso dije éxito ¿qué es eso? ¿por qué? porque si la persona lo que quiere es plata tiene que estar seguro de buscar el dinero y comprar lotería ¿por qué? porque algún día le pegas a la lotería y si le pegas a la lotería vas a tener mucho dinero y vas a ser muy feliz pero hay que tener cuidado con lo que se quiere y cómo se quiere porque muchas veces en el camino por no tener bien definido qué es lo que quieres termina siendo tremendamente infeliz es por eso es por eso que tú ves a gente que cuando tienen 65 años llega y dice es que yo me quisiera devolverme a vivir de nuevo porque yo no fui no, no yo trato de ser buen papá porque para mí eso es exitoso yo cuando veo que a un hijo mío le va mal a mí me fue mal a mí me fue mal ¿por qué? porque o sea yo cría a mi hijo y si a mi hijo le va mal el fracaso fue mío yo quiero ser feliz y yo quiero ser exitoso y para mí ser exitoso es poder poner la cabeza en la almohada al final del día y quedarme dormido rápido poder levantarme dichoso porque comienza un nuevo día y darle gracias a Dios todos los días por permitirme seguir trabajando cuando uno se muere en el cajón no le meten ni la plata ni las cuentas bancarias ni los zapatos finos ni los pantalones que son al contrario te ponen una camisa rota que de aquí para abajo que no se ve te entierran descalzo te quitan todo y te creman entonces si te vas a devolver sin nada asegúrate que hayas sido feliz porque si no perdiste el tiempo sí señor eso es lo más importante eso es lo más importante bueno Natalia Andrea nos pregunta ¿quién es la competencia potencial? tenemos mucha competencia mucha tenemos competencia fuerte y grande más grande que nosotros en Estados Unidos nosotros somos el segundo o el tercer ventanero más grande pero hay mucha competencia y tenemos competencia más pequeña pero nadie tiene algo tan completo como lo nuestro tan vertical como lo nuestro tan bien montado como lo nuestro entonces en el negocio tecnolás yo aplico la de los toreros ¿cuál es el éxito de un torero? siempre estar un paso más adelante que el toro y nosotros siempre tratamos de tener la tecnología más adelante que la competencia porque eso es lo que nos garantiza ser exitosos Sí señor Sandra Viviana Vargas pregunta ¿cómo conciliar el tiempo de dedicación a la empresa con el tiempo personal o familiar en el proceso del camino al éxito? ¿se cree que para tener más éxito hay que dedicar más tiempo a la empresa? Bueno esto sin tener en cuenta la definición de éxito que ya usted nos ha dado durante la conferencia ¿cómo se distribuye ese tiempo? ¿cómo se concilia? es lo que creo que ya Pero es verdad es verdad hay una hay una hay una una situación complicada y la situación complicada es las empresas requieren de tiempo y la familia también requiere de tiempo tú tienes que poder tratar de tener un balance yo por ejemplo trabajo de 6 de la mañana a 10 de la noche o a 9 de la noche pero almuerzo con mi mamá y con mi familia todos los días no le acepto una invitación a nadie a almorzar porque yo voy al mejor restaurante del mundo que es donde mi mamá adoro estar con mi papá adoro estar con mi hijo y oírle los cuentos los duermo cada vez que puedo me levanto con ellos cada vez que puedo los llevo al colegio cada vez que puedo los fines de semana los llevo al partido de fútbol los llevo a esto entre otras cosas porque de pronto tener una empresa exitosa y una familia desastrosa es haber perdido el año uno nada gana con conquistar el mundo si perdió su alma uno tiene que siempre tener presente que al final la tierra es la familia y por eso a mí siempre me gusta y no me ofende cuando mi esposa o mis hijos me reclaman oye esta es mi hora ahora me toca a mí así que cuelga yo cuelgo el teléfono te tengo que dejar porque voy a estar aquí estoy en la casa y trato de a las nueve de la noche de no mirar el teléfono ¿para qué? para poder dedicarles tiempo a ellos y estar con mi familia y compartir la familia es lo único que uno tiene de resto no tienes nada el resto todo se va ellos no sí señor de acuerdo bueno Santiago Salazar hace una pregunta que ya una parte creo que se ha respondido pero la primera parte él dice ¿cuándo se dio cuenta que su empresa empezó a crecer? bueno luego dice ¿cómo logró llevarla al éxito? ya sabemos cómo logró llevarla pero ¿cuándo se empezó a dar cuenta que su empresa creció? empezó a crecer uno empieza a darse cuenta porque es tan duro y difícil porque tú ves años 98 y 99 en ley 550 y de pronto en el 2001 voy antes creciendo como unos psicópatas y de pronto en el 2007 vino la crisis de la construcción en Estados Unidos y volvimos a estar apretados pero siempre con la misma convicción de que no me dejo vencer a esto hay que meterle con todo ahora hay que trabajar más que nunca yo siempre digo una frase que es más se pierde en la prosperidad cuando confiados que en la adversidad cuando prevenidos cuando uno está en la adversidad uno está prevenido y uno maneja mejor todo a mí por eso cuando estoy en la prosperidad como por ejemplo ahora estamos en un periodo de prosperidad yo siempre estoy esperando el taguazo estoy esperando el golpe y por qué estoy esperando el golpe porque uno cuando está en la prosperidad se tiende a confiar toma decisiones más alegremente empieza a distenderse en gastos y uno y uno no puede perder los pies en la tierra yo por eso antes de cometer esas estupideces con mi hermano que hacemos excelente equipo le digo bueno tú qué piensas de esto y me dice vamos a pensarlo esta noche y mañana tomamos la decisión y mañana llegamos y decimos a ella vamos a aguantar eso porque no es necesario por ejemplo ¿por qué no compro un avión? pues si el tiquete me vale 500 dólares pero mismo vamos allá para venir todas las semanas a Barranquilla y el avión me vale 15 mil dólares cada vez que vengo a Barranquilla ¿qué es más barato? los 500 dólares o los 15 mil es más barato los 500 entonces sigo montándome en el avión común y corriente como todo el mundo pero uno va perdiendo el toque con la realidad y el dinero te va dando una cosa que es la prepotencia y entonces yo me lo merezco yo no me merezco nada yo no he llegado a ninguna parte todavía estoy apenas comenzando y yo quiero ir mucho más lejos quiero alcanzar mucho más impactar mucho más quiero que los productos sean reconocidos en todas partes del mundo entonces hay mucho trabajo por hacer mantener siempre la prudencia no perderla por eso es que hay que cuidarse más en la propiedad que lo que se pierde en la adversidad claro que sí doctor Dabez bueno me están haciendo aquí una corrección yo he dicho todo de Facebook pero hay unas preguntas en Facebook otras de la web entonces las que estoy leyendo en mi celular unas son de Facebook y otras son de la web tenemos muchísimas personas haciendo preguntas Daniel de Arco pregunta ¿cree que Colombia está preparada para que aquí se abran empresas manufactureras de tecnología? pero por supuesto que sí lo que pasa es que la mente de los empresarios y la mente del gobierno a veces no están sincronizados pero ¿quién dijo que esto iba a ser fácil? nadie ¿quién pensó que pudiéramos exportar ventanas? un producto no tradicional y tan sofisticado porque las ventanas no son tan simples como la gente cree que llevan un aluminio y un vidrio no, no llevan mucha tecnología interna y tienen un valor agregado altísimo ¿quién pensó que pudiéramos exportar 350 millones al año en ventanas? nadie pero lo que pasa es que si no soñamos y si no buscamos ¿cuál es la posibilidad que tengas un palo de mango en tu casa dándote muchos mangos y nunca lo has sembrado? a ver ninguno ¿cuál es la posibilidad de que recojamos cacao si no estamos sembrando? ninguno entonces lo primero que hay que hacer es empezar pequeños montar algo pequeño yo le dije le he dicho a todos los dirigentes que tenemos en el país hombre inviten a compañías de tecnología que monten fábrica de televisores acá fábrica de teléfonos fábrica de computadores que al principio nos manden las partes y aquí los armamos y después vamos armando clúster alrededor de esa industria para que empiecen a proveer partes pero tenemos que comenzar miren por ejemplo Embraer en Brasil hoy es la segunda la tercera compañía más grande de aviación del mundo y hacen tremendos aviones ¿cómo comenzaron? pequeños todo comienza pequeño sí señor creo que esta que hay acá de Sebastián Henao ya en parte se ha respondido pero pues de pronto usted quiera complementar doctor Dades dice tengo varias ideas de negocio para emprender pero sinceramente no sé por cuál de todas decidirme a invertir mis esfuerzos ¿qué me podría recomendar? es una pregunta tan general que es difícil decirte por dónde comienzas pero yo yo sí te digo algo ¿cómo distraes a tú un niño para que coma? ¿cómo lo distraía uno en la época de antes? perdón doctor Dades disculpe lo interrumpo porque la siguiente creo que usted podría combinar las respuestas porque dice ¿cómo se toma la decisión correcta de otro Sebastián Sebastián Carrera? ¿cómo se toma la decisión correcta si nunca se conoce el éxito que se pueda llegar a tener o los problemas a futuro? entonces como que esa decisión de cuál es el negocio en el que debo invertir los esfuerzos podría estar allí mezclada con esta otra pregunta déjame ¿qué garantías tienes tú de que vas a estar vivo dentro de dos horas? sí señor ¿qué garantías tienes tú de que mira a mí me da risa porque nosotros no montamos tecnolás y fuimos exitosos montamos 18 negocios y perdimos el 17 y uno pegó entonces es más la fábrica al principio no hacía ventanas hacía calentadores solares y hacía calentadores solares poníamos unos unos paneles hechos en vidrio y aluminio arriba con un radiador hecho en cobre circulábamos el agua y el sol calentaba el agua los calentadores solares calentaba el agua pero los calentadores solares nos salían en esa época en el 84 ponle tú a un millón de pesos y resulta que entró la tubería el gas natural en tuberías y costaba el calentador a gas 200 mil cuánto duramos vendiendo calentadores de agua solares seis meses fracasamos y entonces como teníamos haciendo calentadores solares de con vidrio y aluminio pensamos bueno pero qué más podemos hacer tratemos con las ventanas y pasamos mucho trabajo cinco años hasta que empezamos a crecer entonces qué es garantizado en la vida y cuál es la decisión correcta ninguna la que tomes tú la que tomes tú es la mejor decisión si fracasaste de pronto es porque te están mostrando el camino para donde te tienes que ir pero si tú piensas que vas a encontrar el éxito no es que yo voy a me voy a meter en esto y al día siguiente no 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 el éxito no viene así viene a través de muchos años de invertir de hacer de meterle de no tenerle miedo al fracaso no hay nada que te garantice el éxito si no has fracasado 20 veces en el camino para hacerlo nadie tú vienes a ver Dupont inventó una cosa que se llama el teflón se hicieron ricos con el teflón y el teflón fue un accidente de laboratorio porque se dieron cuenta que hubo una explosión de dos químicos que creó una superficie que todo le repalaba y no se le pegaba nada y dijeron uy o sea que esta vaina si podemos replicar el accidente y hacerlo por ejemplo en las joyas de cocina no se le pega la comida y ese fue el teflón y ese fue el éxito entonces esto es lo que trae el desarrollo es probar y fallar probar y fallar y probar y fallar hasta que llega y te sale ¿cómo sabes tú que una niña va a aceptar que tú una invitación tuya si tú nunca la has inventado la has invitado ¿cuál es la posibilidad que ella salga contigo? ninguna ¿qué es lo peor que puede pasar? que te diga que no insiste de nuevo y si te vuelve y te dice que no te dice ok hasta que encuentras la que es o hasta que esa misma te dice que sí entonces uno tiene que siempre seguir tratando y probando para poder encontrar el éxito y ahí digo el éxito porque ¿qué es el éxito? yo todavía no sé qué es el éxito no he podido saber sí señor de acuerdo Juan Sebastián Reyes pregunta ¿qué estrategia utilizan o cómo implementan el bienestar de los trabajadores sin importar su ingreso salarial en cuanto a la mejor salud la mejor universidad tanto para él o ella como para su familia te voy a decir algo por ejemplo ahora en época de pandemia le tenemos una clínica en la fábrica con médicos que los atienden le dan las medicinas los diagnostican le hacen el PCD ahí mismo les llevan el mercado a la casa si están enfermos ¿para qué? para que ellos no tengan que ir a hacer fila a una EPS o a esperar dos o tres días un diagnóstico sino para empezar el proceso enseguida y darle la medicina que muchas veces ellos no tienen cómo comprarlas número uno número dos repartimos el 5% de la utilidad de todos los meses entre todos los empleados tercero le damos universidad a todos los hijos de los empleados todo el que quiera estudiar tiene derecho a la beca cuarto el almuerzo se los damos dentro de la fábrica a la mitad de lo que ellos les costaba antes se los vendemos a 3.500 pesos un almuerzo de una cafetería impecable quinto los tratamos con dignidad le damos el transporte le pagamos 20% por arriba el mínimo los tienen acceso tienen acceso a mí 24 horas al día le damos todo el bienestar posible y aparte de eso nos hacemos sentir orgullosos de que son el poder de la calidad hacemos las mejores ventanas del mundo y nuestros productos están en los mejores desarrollos y edificios del mundo entero si señor muy bien creo que pues esta pregunta en parte ya ya está la respuesta crees que es importante de Anderson Anderson Steven no se alcanza a ver el apellido crees que es importante el crecimiento personal y el manejo de habilidades blandas para tener éxito en el ámbito tanto laboral como personal pero por supuesto es que sin crecimiento personal y sin que la gente tenga esa partecita cuál es el éxito en la casa con la mujer si uno no escucha a la mujer y no la hace sentirse feliz cómo va a hacer la familia feliz entonces es lo mismo en el trabajo hay que escuchar a la gente hay que quitarle los miedos hay que hacerla que crezcan hay que hacerla que se sientan cómodas que entiendan que estos somos una familia que tenemos que echar para adelante juntos que la cosa es estando unidos nosotros somos una familia Tecnolace es una familia nosotros estamos juntos en todo en lo bueno y en lo malo claro que sí y eso creo que también es lo que que es la siguiente pregunta que exactamente le otorga a tu negocio valor financiero dice Natalia Andrea es todo eso que usted nos ha contado durante este tiempo de conferencia y como y como navegamos en aguas azules y profundas nuestro margen nuestra rentabilidad nuestra integración nos lleva a que la fábrica sea una fábrica por ejemplo nuestra competencia maneja un 16% de vida de ventas nosotros estamos llegando al 30% pero por qué esa diferencia porque estamos integrados vertical horizontalmente porque porque hacemos las cosas con mucho orgullo y tenemos una familia unida donde no hay mucha rotación la gente hace su vida y su carrera con nosotros tenemos 100 ingenieros que se han casado con 100 ingenieras o personas que trabajan en la fábrica pero por qué porque vivimos compartimos más tiempo juntos que en la casa la mayoría del tiempo entonces es algo que que nos brota natural de querernos de estar juntos de guiarnos de ir en el camino correcto la fábrica es para muchos es todo para mí es todo yo tengo 25 negocios y el único que quiero y el único que le gasto tiempo y en el único en que estoy metido es en este en el resto nanay nanay sí señor bueno aquí hay una pregunta de Marcela López es en su empresa ha tenido trabajadores corruptos y si los ha tenido como es la manera correcta de manejar esta situación no 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 allá no allá el que el que hace una práctica de esas por ejemplo que es corrupción corrupción es una persona que falsifica un documento que falsifica un informe corrupción es el que pide plata para comprar algo entonces siempre te encuentras con gente que la embarra y y es intolerable la persona que comete un error de esos pues no puede seguir siendo parte del grupo cuando veo que un ingeniero pone que hicieron tal producción y yo sospecho que es mentira yo siempre mando a una persona y le digo ve y verifícame esto veo que inflaron el infló el informe que que estás haciendo para dónde vas qué es lo que quieres hacer entonces es una parte muy complicada porque Jesús cuando la enseñanza que mejor nos dejó cuando le preguntaban a Jesús que qué buscaba Jesús decía que la verdad y por qué porque la verdad libera las cosas como son sin maquillaje dicen la verdadera situación de lo que estás viviendo y uno necesita saber siempre dónde está el que maquilla un informe el que se roba algo no importa el puesto que tenga no importa yo una vez tuve un caso de una persona de un rango muy alto que recibió una prebenda de alguien y le dije me da pena contigo tú sabes cuál es la tolerancia en esto es cero tolerancia una vez un amigo me llegó a ofrecerme servicios y me dijo es que aquí hay una buena plata para ti te dije perdón no que hay una buena plata para ti te acabas de asegurar que no te compre un solo centavo pero por qué y yo porque aquí no me puedes venir a ofrecerme a mí algo personalmente que yo no trabajo para enriquecerme yo yo trabajo por una empresa donde todo nos tiene que ir bien entonces es intolerable somos si hay algo que no perdonamos es eso bien sí señor cómo se puede dice Alejandra Escamilla cómo se puede mantener la humildad y el equilibrio personal cuando se es tan exitoso pero quién 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 es exitoso ella se refiere a usted no 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 es que seguimos siendo la misma todos tenemos un corazón dos riñones un hígado un estómago somos seres humanos iguales que ahí es donde está la el cuid de la gente mucha gente se cree que están por encima de los demás nadie está por encima de nadie aquí todos somos igualitos todos tenemos defectos todos cometemos errores todos somos imperfectos todos y yo no me considero ni superior a nadie al contrario me considero muy inferior tal vez muchas veces no hago lo que me toca hacer porque me pongo cómodo y cada vez que me pongo cómodo trato de recordármelo a mí mismo que alguien me lo recuerde pero por qué porque el que no es humilde no tiene nada y la humildad debe primar ante todo y por eso uno puede venir con una presentación muy linda hablando de los estudiantes y gastarse el tiempo dictando una cátedra de 20 puntos que lucen hermosos a la hora de una presentación uno puede venir a interactuar con la gente y que la gente pueda preguntar y uno decirle si todos somos iguales si todos hemos vivido la misma experiencia y tenemos los mismos miedos por Dios yo hay veces que he sudado frío de noche porque pienso que lo que me espera mañana es difícil pero siempre me aferro a Dios siempre le recuerdo a Dios que estoy en sus manos y es su voluntad y que si lo que me toca pasar es tortuoso pues que bienvenido que estoy dispuesto a aceptar su voluntad y que si eso es lo que hay que vivir eso es lo que hay que vivir y yo no voy a dejar de ser humilde nunca porque yo no tengo nada el que tiene dinero no tiene nada el dinero al dinero separa familia el dinero hace que los hijos se peleen el dinero hace que la familia se distancie que los hijos no sean tan efectivos ¿por qué? porque se les quitó el hambre sentir hambre en la vida que no es hambre física sino hambre de querer ser en la vida es esencial y yo por eso pienso que no estoy en ninguna parte porque tengo un hambre terrible de seguir haciendo empresa de seguir echando para adelante y de que la gente a mi alrededor siga creciendo conmigo que es lo más importante sí señor Cris pregunta doctor Daz ¿cuál es el papel de los empresarios en la economía de la sociedad? es todo pero ellos no lo han entendido así resulta que los gobiernos trabajan con unos impuestos que recaudan de los privados y hacen que el sistema de gobierno funcione pero resulta que si los privados no generan suficientes recursos el gobierno pues no tiene más nada que hacer entonces la gente piensa que aquí van a nombrar un presidente como se llame tú le puedes poner el nombre que tú quieras y puede venir el partido que tú quieras que mientras el sector privado no funcione bien el sector público no tiene nada que hacer es tan sencillo como eso ahora que el sector público tiene problemas es verdad que tiene burocracia es verdad que pronto hay corrupción es verdad todo lo que tú quieras pero el otro lado también del otro lado nos hemos echado a dormir a esperar que el gobierno nos regale que nos paguemos impuestos que no hagamos nada que no invirtamos nada que cada vez que recojamos unos recursos en la empresa nos compremos una mansión en París otra en Italia otra en Nueva York que vayamos a vacacionar a Colorado o a esquiar en la nieve pero se nos olvida que ante todo tenemos una obligación de tener país de tener comunidad de estar unidos de que la suerte de ustedes está ligada a la mía de que si no salimos juntos de esto y que si no avanzamos como país pues no hay más nada que hacer y que gana uno con ser el único que ve en una tierra de ciegos a ver nada tú te imaginas no poder disfrutar los colores con otra persona es ridículo por eso no entiendo cuando pretenden echarle la culpa al presidente Duque de todo lo que pasa o al presidente o al expresidente Santos o al expresidente Uribe acaso no se dan cuenta de que la comunidad no solamente involucra al gobierno sino que involucra a los privados y de que somos nosotros los que tenemos que sacar esto adelante de que es la universidad la que tiene la obligación de ayudar a que esto sea un mejor país de que son los colegios los que tienen que enseñar la moral desde chiquitos ahí es donde está la tarea el día que nos dejemos de señalar a los demás y empecemos a mirar a nosotros mismos seremos mejor comunidad y mejor país pero como la culpa es del otro que fácil cierto sí señor Camila Beltrán ¿qué estrategias sostenibles cree que el sector empresarial debe poner en práctica urgente? hay que crear empleos mira el principal problema en Colombia es que tú graduas a los ingenieros y los pobres salen a trabajar por un millón de pesos de sueldo mínimo hombre tú no puedes graduar un ingeniero a poner a trabajar así un abogado a que se gane un millón de pesos que no tiene sentido en educar a la gente y no tener trabajo entonces las empresas tienen los empresarios tenemos que generar suficientes puestos de trabajo que estemos jalándole a las universidades el personal porque si hay algo que nos sobra en este país es talento humano talento humano la gente es muy buena es muy inteligente es muy capaz nosotros tenemos los mejores empleados del mundo son gente que llega a trabajar contenta y feliz todos los días pero que es lo que no tenemos suficiente trabajo para la gente es claro la gente en la calle inventando a ver qué hacen no tenemos que salir a construir empresas un país justo un país donde nosotros podamos generar riqueza para todos no para unos cuantos de acuerdo sí señor María Lucia ya la dice pregunta en su opinión cuál es el mejor sector para invertir en Colombia hoy en día tecnología hay que meterle todo lo que tenga que ver con software tecnología es el futuro del mundo el futuro del mundo es la tecnología y el software ese es el futuro y ahí hay una muy buena oportunidad y ahí es donde tenemos que tratar de enfocarnos hay carreras que ya están muy trilladas y resulta que cuando tú sacas tanta gente para una carrera que no que no ofrece tantos puestos de trabajo lo que hace es sacrificar a la gente si se gradúan pero lo sacrificas hay que poner y educar para el futuro del mundo que es la tecnología la vocación de software de diseñar de hacer de avanzar en estos rubros que inclusive no se requiere de mucha cosa de invertir para poder para poder fundar empresas tú puedes reunirte 20 tipos para escribir software y ofrecer los servicios y ponerlo a funcionar ¿por qué? porque hay países del mundo que ni siquiera necesitas tú estar allá sino que te mandan para que tú escribas y diseñes app para los teléfonos etcétera desde Colombia y lo pagan muy bien además sí señor está relacionado con la pregunta de Nicolás Bonilla sobre qué piensa usted de la revolución 4.0 pienso que por ahí es que depende de qué quiere decir con la revolución 4.0 porque por ahí alguien escribió que había una teoría del 4.0 del sueldo en Colombia o si quiere decir de la revolución industrial del 4.0 de la revolución creo que se está refiriendo a la revolución tecnológica pero no no es que ese es el futuro del mundo el mundo no los cambiaron el mundo no los cambiaron y ya se volvió un mundo donde un teléfono te ofrece todos los servicios pero no los servicios de salud te mide los pasos te mide el corazón te mide la presión arterial te mide te hace electrocardiograma el teléfono te multiplica te suma te resta te programa te hace tu horario te hace todo entonces hay que hay que crear productos y servicios para atender la revolución industrial si no estamos fuera del mercado que es lo que nos ha pasado en Colombia en Colombia nos quedamos ¿por qué nos quedamos? porque no hay suficiente nosotros deberíamos tener muchos más rapis en Colombia industrias como esta crear banca como la que estamos creando la banca electrónica totalmente de un teléfono ese es el futuro del mundo y los colombianos somos súper inteligentes y súper capaces sí señor Yuri Marcela López pregunta ¿qué tipo de financiamiento nos recomienda si queremos empezar un emprendimiento? nunca tende dos en la calle nunca tende dos en la calle la gente fracasa porque coge plata unos porcentajes que son impagables nunca es preferible no hacer el emprendimiento que con una plata al 3% mensual en la calle tienes que poder acceder a un banco llorar batalear tocar puertas hasta que te las abran pero nunca comiences con un capital que te cuesta 3% mensual porque vas destinado al fracaso entonces yo siempre le digo a la gente financiate formalmente y la gente comete el error de empezar con un financiamiento de esto en la calle y se te vuelve un nightmare se te vuelve una pesadilla y terminas en problemas y ahora sí doctora Gloria lo acompaña los acompaño 3 minutos más sí señor eso le iba a preguntar porque pues podríamos quedarnos aquí el resto del día doctor Christian yo quisiera entonces en esos 3 minutos bueno ya son 2 pedirle que usted nos haga una última recomendación desde desde ese punto de vista maravilloso empresario de acuerdo con muchos comentarios que hay como empresario absolutamente admirable la 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 universidad más importante ante todo persona admirable y empresario también admirable la la universidad tiene con don Santiago tiene el mismo origen que tenemos nosotros en cuanto a a qué es lo que queremos yo no aspiro la universidad quería formar gente y gente que tuviera acceso a la universidad que no necesitará tener dinero y es lo que nosotros queremos fundamentar en nuestra vida que es que el dinero no forme parte esencial de las personas sino que la empresa le ayude a las personas a conseguir el dinero que ellos necesitan para vivir bien y es lo que nosotros siempre nos ha guiado es la capacidad de irradiar alrededor progreso beneficios comunidad comunidad por eso la gente malinterpreta cree que hay algo político detrás aquí no hay absolutamente nada político yo el día que me meta en la política yo le pido el favor que y guarden este video para que le digan que perdí la cabeza y seguramente no estoy pensando apropiadamente y que debo estar en un manicomio yo no quiero ser político los políticos hacen la política yo no yo quiero hacer comunidad hacer ciudad hacer país llevar esto para adelante quitarnos esa actitud perdedora que tenemos los colombianos de que todo lo tenemos perdido no señor nosotros tenemos un capital humano que es increíble mira cuando uno viaja mucho uno se da cuenta de las bondades que tiene el colombiano el colombiano es el mejor ser del mundo es laborioso es echapalante alegre es contento es inteligente es de todo que nos ha hecho falta suficientes empresarios que nos ayuden a crecer suficientes empresarios sobre todo los que tenemos que ayudemos a echar este país para adelante este país no es de los políticos es de los empresarios y somos nosotros los que tenemos que salir a hacer la tarea y yo por eso publico todas las acciones buenas para qué para ver si a los demás les da vergüenza y empiezan a meterse en el cuento de que tenemos que irradiar nuestras utilidades y nuestro beneficio y nuestro futuro en los que nos rodean ayudarlos a crecer ayudarlos a a sentirse satisfechos con su mismo ser y les agradezco mucho la invitación doctora Gloria y le agradezco al doctor Reyes que nos hayan que me hayan hecho esta invitación estoy más que contento de haber estado con ustedes y les deseo que tengan un feliz domingo feliz mes y feliz vida mil gracias doctor Dades por haber aceptado esta invitación por compartir con nosotros sus experiencias muchísimas gracias muchísimas gracias con nosotros con nuestros estudiantes con toda la comunidad gracias gracias